ahora les voy a mostrar cómo tienen el abdomen en ellos para que vean su ombligo los cachorros habían nacido ligeramente hidrópicos como en un 20% más o menos no pasaba del 30% pero por ello fue lo que tenían el problema del ombligo afortunadamente no han tenido algo de mucha más gravedad solo que los quitamos de la madre porque la leche los estaba matando ahora vamos a ver el ombligo le vamos a dar vuelta a este bebé y vean cómo hay una pequeña costra todavía ahí aunque se desinfecte todos los días tarda mucho en sanar esto porque así como les dije en el primer vídeo en la lista de reproducción que está este tarda mucho más en cerrar tarda mucho más en cerrar cuando no hay muy buena salud aunque estos cachorros ya no están tan mal o sea que ya no tarda en corregirse este problema este es el que está un poco mejor aunque acaba de caer otra vez la costra pero ya casi sella lo que podemos hacer es seguir desinfectando seguir limpiando todos los días y con ello ayudaremos pero no debemos de interrumpir sus comidas no debemos de dejar de dar de comer con la madre si nos es posible porque una buena alimentación será una sana alimentación no les ayudará más a elevar el sistema inmunológico ser más fuerte aumentar sus defensas y con ello seguir teniendo fuerzas para poder vivir bueno mis amigos pues estamos en contacto espero sus comentarios ya saben entre comillas si les ha gustado este vídeo denle like hasta pronto